Buenas tardes, vamos a dar comienzo a una nueva inauguración en la Casa Garcelán de la Fundación Bancaja de Seborbe. Por ello voy a presentar el lugar a las personas que me acompañan en esta inauguración, que son Marisa López, concejala de pintura del Ayuntamiento de Seborbe. Buenas tardes, bienvenida a la Casa Garcelán. A Mar Beltrán, una compañera y amiga de la Fundación Bancaja y hoy comisaria de la exposición que inauguramos. Buenas tardes y bienvenida a Seborbe y a la Casa Garcelán. También saludar a los compañeros de la Comisión Delegada que están aquí hoy conmigo acompañándonos, a los medios de comunicación por su importante labor, a los representantes de las diferentes asociaciones y entidades que han venido a esta inauguración, a los amigos, amigas, compañeros, al público en general, muy buenas tardes y como decía anteriormente, bienvenidos a la Casa Garcelán. Vamos a inaugurar una exposición que está muy paralelo con otra que se inauguró justo hace una semana en Valencia, que era una exposición del artista San León. Hoy se viste de gala la Casa Garcelán para recibir la obra de 11 artistas de la comunidad valenciana, todos los procedentes de diferentes poblaciones y que en definitiva les une el arte contemporáneo valenciano. Se trata de 30 obras que van a poder ver después en una comunicación, una exposición que les hará amar por las cuatro salas en las que se han distribuido las diferentes obras, de 11 autores que como comentaba anteriormente son procedentes de la comunidad valenciana y por tanto exaltan el arte contemporáneo valenciano, nacidos entre 1938 y 1958, artistas, creadores de la talla de José María Molina, Vicente Pérez, Miquel Navarro, Juan Castejón, Vicente Travel, Artur Ereas, Rosa Torres, Horacio Silva, Javier Chapa, Isabel Tristán o Francisco Sebastián Nicolau, que nos había dicho que también si podía vendría esta tarde y nos acompañará. Artistas, todos ellos que encajan en un estilo de arte que va desde los estilos figurativos y los abstractos, desde la abstracción geométrica, el informalismo y la abstracción lírica, hasta el realismo con influencias del pop art y la neofiguración. Como podrán ver se trata de excelentes artistas y una selección de piezas de interesante y muy grande valor que procede y que quiero destacar de la colección privada de la Fundación Bancaja. Es para nosotros un honor la selección de obras que ha realizado más de la colección privada como decía anteriormente, de las más de 5.000 piezas que han alcanzado un importante valor ya no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y que para la Fundación Bancaja de Seborre, para la Comisión Delegada de Seborre es un placer poder ofrecer a todos ustedes y al público en general cuando venga a visitarles. Una Comisión Delegada que como bien saben, aparte de la cultura y la difusión del arte, también tenemos otros proyectos, otras actividades y que me gustaría enlazar con la exposición que hoy inauguramos porque van a ser dos proyectos novedosos muy interesantes para todas las gentes, toda la gente que nos acompañe de las poblaciones de la Alto Banancia y que son Fundar Pascual, que es un proyecto novedoso dirigido a desarrollar el talento, el arte, la creatividad a través de la tecnología, y a la pintura, la naturaleza, el medio ambiente, en niños y público de todas las edades también. Serán unos talleres que pronto se abrirá la ascripción y por tanto les invito a que estén atentos y se informen para poderse apuntar. Todos lo inversarán en torno a la exposición que hoy inauguramos y tratarán temas relacionados con la temática de los cuadros. También se va a presentar en torno al mes de abril, mayo y junio, un proyecto muy interesante que se llama Divitum, que es el primer ciclo de conciertos al aire libre y en directo que vamos a ofrecer en Seborra y en las diferentes poblaciones de la Alto Banancia y con el que pretendemos de alguna manera poner en valor el esfuerzo y el trabajo que realizan todas las asociaciones musicales, todas las entidades musicales en nuestras comarcas, pero también fomentar la escucha en directo y el disfrute de la música en todas sus dimensiones. Por lo tanto, consideramos que son dos proyectos novedosos y que van a tener gran valor. Seguramente no soy el más apropiado para hablar de arte teniendo aquí a Mar, por ese motivo tampoco quiero extenderme mis palabras. Solo invitar a las personas que nos estén viendo desde sus domicilios, tanto en Seborra como en cualquier población de la Alto Banancia, a que vengan a la Casa de Arcelán a visitar nuestra exposición, Posición de Arte Contemporáneo Valenciano, que estará abierto hasta el próximo día 24 de abril, en los horarios que a todos conocen, y que suponemos que también será un atractivo turístico para la localidad de Seborra y que será un incentivo para que las personas que se desplacen durante estos próximos días de Pascua a Seborra puedan encontrar un espacio en el que nutrirse y culturizarse a través del arte que hoy exponemos. He comenzado mis palabras diciendo que hoy la Casa de Arcelán se engalanaba para recibir una inauguración, una exposición que consideramos que es de gran valor y lo es, pero también creo que es momento de hacer un guiño a la acción social que estamos llevando también desde la Fundación Bancaja y recordar los tristes momentos en los cuales estamos viviendo en nuestra sociedad. Acabamos de salir de una pandemia, estamos después de una sexta ola que nos ha tenido durante mucho tiempo encerrados en casa y justo hoy nos encontramos con un conflicto bélico que vuelve a poner todo el país, todo el mundo, toda la sociedad en vivo. Por lo tanto, como una de nuestras líneas de actuación también es la actividad social, la actuación social, consideramos que no solo engalanarse es engalanarse para poder ofrecer obras de arte, sino también considerar que el arte, la cultura, se puede convertir en un refugio y una vía de escape para esas personas que en estos momentos quizá por los temas europeos. Para todos ellos también le dedicamos esta inauguración y toda esta obra de arte. Por mi parte, nada más, le doy paso ahora a Omar para que nos dé unas pequeñas pinceladas y luego hará una exposición mucho más amplia. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y que le disfruten. Es todo un privilegio después de todos los momentos que hemos pasado y que desafortunadamente Europa y el mundo entero se tambalean frente al episodio tan dramático que un líder un poco inconsciente ha provocado. En este caso yo quiero romperle una lanza a favor del arte. El arte lo cura todo. El arte es vitaminas para el alma. El arte entendido como no solo pintura, escultura y pintura, sino la música, la danza, el teatro, las artes escénicas. Y en este caso lo que vamos a presentar esta tarde es un compendio de 11 artistas valencianos, todos ellos de la colección Fundación Macaja, artistas de primera magnitud y que todos ellos actualmente están en primera línea artística no solo a nivel valenciano, sino nacional e internacional. Algunos de ellos se han comprometido a venir, posiblemente porque no podían, pero sí que han venido a la exposición y quiero que tengan en cuenta que es una gran exposición que se ha configurado gracias a los fondos artísticos de la colección Fundación Macaja, que es una de las colecciones privadas más importantes de España. Tenemos la colección más importante de obra gráfica de Picasso del mundo. Tenemos grandes obras de Joaquín Sorolla que en breve, en julio, inauguraremos una gran selección de Joaquín Sorolla en Valencia. Y lo que hemos traído a Segolver son artistas muy valiosos. La exposición se ha vivido en dos ámbitos, que son los ámbitos del arte contemporáneo actual, como es el arte figurativo, donde vemos lo que pinta el artista y el arte abstracta. Hay muchos artistas, como luego os explicaré, los cuales consideran que el color es el que verdaderamente expresa sentimientos. Y eso es lo que se llama, en este caso, la abstracción lírica. No me extiendo más porque luego ya subiremos arriba a disfrutar de las obras. Gracias de nuevo a la comisión delegada de Segolver por albergar aquí vos obras de la colección Fundación Macaja, que en realidad es de todos los valencianos. Y sin más reámbulos, espero volver otras veces todas las veces que queráis y podamos. Y espero que disfruten la exposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros tenemos un espacio expositivo dotado de un contenido de gran calidad. Que acercáis a Segolvino, Segolvina y a todos los habitantes de la comarca del Alto Palacio. En esta ocasión vamos a poder conocer más a fondo el arte contemporáneo a través de 11 artistas que muestran cómo hemos evolucionado y la excelencia de una generación que destaca en esta disciplina artística. La mirada de estos 11 pintores que se refleja a través de las obras las expuestas, varía desde estilos figurativos hasta abstractos, muestra cómo es nuestra sociedad. Una exposición en la que firman los colores, los materiales reciclados, la luminosidad, los difuminados, bellas construcciones futuristas combinadas con temas como el amor, los estados de ánimo, la crítica social, el sentido del humor, la naturaleza, la ficción y la realidad. Todo un buco que tenemos hoy en Segolvino gracias a la Fundación Bancaja. Deseo, estoy segura, que esta exposición va a ser un éxito y que Segolvinos y Segolvina se animen a visitar y a disfrutar del arte y también de este espacio, de este edificio expositivo que es la Casa Garcelar. La cultura es uno de los pilares fundamentales para la sociedad Segolvina y exposiciones como esta refuerzan la posición de Segolvino como ciudad referente de las artes prácticas en la comunidad valenciana. Y por este motivo, el Ayuntamiento siempre estará al lado apoyando todos los proyectos de la Fundación. Proyectos como este, de grande calidad y grande elegancia. Muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo y gracias por habernos invitado y poder disfrutar de esta magnífica exposición. Gracias.